Seguimos aquí en Tiempos de Pueblo y ya estamos para saludar al ex ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner para charlar desde este momento con Axel Kicillof. Axel, ¿cómo le va? Muy buenos días. Diego Murúa, Regina Aguirre para Tiempos de Pueblo de la ciudad de Oliva, provincia de Córdoba. Los saludan. ¿Cómo andan? Bien, bien. Estoy bien. Gracias, diputado, por atendernos. Y bueno, para empezar a charlar en este tiempo que nos ha brindado y agradecerle también, bueno, comenzó el inicio de sesiones en el Congreso y lo primero que usted declaró fue que el gobierno prometió mucho y no cumplió nada en estos dos años que ya lleva adelante Mauricio Macri. Bien, mira, venimos de unos meses bastante intensos donde se han manifestado diferentes grupos, muy diversos, y claramente yo me animo a decir, no de un perfil kirchnerista, es decir, no, es muy difícil, aunque el gobierno lo intenta todo el tiempo, atribuir este malestar a, bueno, una campaña de la oposición. Yo creo que el otro día, recapitulando un poco, me acordaba de que cuando Macri mandó al Congreso, se hizo aprobar con la policía afuera y con una situación muy violenta, la reducción de las jubilaciones, y bueno, es una de esas cosas para que la verdad que Macri a los jubilados les prometió aumentos, y aumentos no solo por encima de la inflación, sino que concretamente les prometió el 82% móvil. Y la verdad que ni bien tuvo oportunidad, decidió hacer un ahorro con los jubilados que ellos estiman en 100.000 millones de pesos. Eso significa que este año, con el cambio de fórmula, todos los jubilados del país van a recibir no más de lo que tenían en 2015, sino menos, y ya el primer aumento estuvo por debajo de la inflación. Por eso decía que no cumplió con nada, y esto se está manifestando, bueno, acá en la Ciudad de Buenos Aires hubo un enorme carcerolazo, que claramente no tiene que ver con lo que nosotros como oposición decimos adentro del Congreso, del grupo político que representamos, sino que Macri naturalmente incumple algo que había prometido, y ese sector empieza a manifestar, a quejarse y a darle la espalda. Después, más adelante, observamos una manifestación, donde participó por primera vez el gremio de camioneros contra el gobierno, y que dijo Macri, bueno, que fue solo una manifestación de Moyano por sus causas judiciales. Ahora, yo estuve ahí, pero cualquiera que haya visto la foto, que en realidad no la sacaron tanto diario, pero sí tuvieron que reconocer que ni fue solo Moyano, ni fue una manifestación violenta, fue una manifestación pacífica de más de medio millón de personas. ¿Y por qué? Cuando el gobierno se pregunta por qué, no es por las causas judiciales de Moyano, es al revés, es porque Macri prometió subir los salarios, que no iba a perderse trabajo, y prometió que iba a sacar el impuesto a las ganancias, por ejemplo, que era algo, por lo cual Moyano, a mí, siendo ministro, me hizo paro. Pero la verdad es que prometió eso, hizo lo contrario. Hoy paga el puesto a las ganancias el doble de gente que pagaba con nuestro gobierno, los salarios caen, y al mismo tiempo hay muchísimos despidos. Entonces, otro sector al que Macri no le cumple, se ven muchísimas manifestaciones. Y lo mismo con lo que está ocurriendo en las canchas. Obviamente uno, y yo no quiero, arrogarme la capacidad de evaluar y de definir por qué cada uno de los que se manifiesta en contra del presidente lo está haciendo. Habrá varios motivos. Lo que sí es cierto es que a los que les gusta el fútbol, que son gran parte de los argentinos, les prometió en la campaña que el fútbol iba a seguir siendo gratis. Y todos los que quieren ver fútbol en su casa la tienen que pagar. Es decir, que esta suma de cuestiones hace que gente que votó a Macri, y hablando con Córdoba esto me parece bastante importante, teniendo cuenta de que los estafaron. La verdad que los estafaron. Macri vino a hacer otra cosa, a aplicar otras políticas, y bueno, a medida que esas cuestiones van saliendo a la luz, indudablemente el apoyo del gobierno, que es lo que se ha mostrado también, no solo en todas estas manifestaciones, sino en las encuestas, el apoyo va menguando. Y esto no tiene que ver con si la oposición hace bien o mal las cosas, si nos unimos o no nos unimos. Tiene que ver básicamente con que el gobierno se va sacando la careta. Es algo que nosotros decíamos desde el principio, yo lo dije en varias visitas a Córdoba, ojo que ustedes lo votan a Macri porque prometen todo, pero no va a cumplir nada. Y no va a cumplir nada simplemente porque la política que viene a hacer es completamente distinta y diametralmente apuesta a los intereses de los laburantes, de los jubilados, del interior del país. Macri no va a hacer nada para beneficiar a esos sectores porque estoy trabajando para otros sectores que tienen intereses contrarios a la gran mayoría, sobre todo. Axel, buenos días. Regina, te habla. Buenos días, Regina. Buenos días. Ya hablamos de que se están empezando a notar los resultados de la reforma previsional. Se está imponiendo una reforma laboral. ¿Cómo ves esto de los despidos en los sectores públicos? Si esto sigue así, ¿hasta dónde se puede llegar? Mirá, la verdad que yo creo que el programa económico de Macri se empezó a ver mucho antes de lo que muchos percibieron porque Macri tiene un blindaje muy grande de los grandes medios de comunicación, del Grupo Clarín, del Diario La Nación, del 90% de los medios, por lo menos acá en la Ciudad de Buenos Aires, y también para el que ve tele, ¿no? Tiene un apoyo casi unánime. Y la verdad que han contribuido a ocultar estas políticas y sus resultados. Entonces, Macri, cuando empieza su gobierno, se empieza a mandar estas decisiones, nada más que lo que dice es que es porque recibe una pesadencia, que está solucionando graves problemas. En ese momento hablaba de una crisis que él heroicamente logró evitar, pero la verdad es que sabemos, esa crisis no existía, él aplica sus políticas y los resultados de esas políticas son desastrosos. Tal cual. Axel, se está hablando mucho del tema del aborto, va a llegar al Congreso. ¿Tenés alguna mirada con el tema en respecto? Se viene el 8M, el Día Internacional de la Mujer, donde va a haber distintas actividades bajo esta consigna también para tratar, ¿no? Sí, yo creo que, de nuevo, un poco si uno repasa la historia posterior a la elección de 2017, porque la elección de medio término de 2017 fue un intento más de redoblar la propaganda, de redoblar el marketing, de ocultar las cosas, y de cierta manera detener o alivianar o suavizar las medidas que se estaban tomando para llegar a la elección lo mejor posible. Por eso suspendieron los tarifazos, por eso, este, obviamente largaron bastante obra pública, también dieron créditos a troche y moche, con todo eso generaron una suerte de situación que, bueno, que de alguna manera alivianó lo que el gobierno venía haciendo, pero terminadas las elecciones, yo me acuerdo que esa misma noche, después de los resultados electorales, llegó el primer aumento de la NAFTA. Exacto. Después vinieron los aumentos de gas, de luz, cortaron los créditos, cortaron la obra, es decir, que hicieron un esfuerzo enorme para, a través de diversas medidas, evitar por un tiempo que se viera para dónde iba el país. Y yo creo que la cuestión esta, la discusión sobre la despenalización del aborto, tiene de alguna manera un efecto distractivo, intenta tenerlo, ¿no? Nosotros que creemos que esta discusión es estar bien darlas, reconocemos que es una maniobra del gobierno, pero queremos dar la discusión de todas maneras. Llama mucho la atención que en el gobierno el 90% de los funcionarios dicen que quieren que todo siga como está y, sin embargo, que son muy valientes porque quieren dar esa discusión. Y la verdad que ya ahí hay una contradicción. Si todo el gobierno está planteando que quiere que la cosa siga como está, pone la discusión nada más para generar una apariencia de que son amplios y abiertos y transformadores. La verdad que son muy conservadores, ya lo ha dicho todo el gobierno, empezando por el presidente Macri, lo ha dicho de una forma también que es como tantas cosas muy violentas y agresivas porque dice yo estoy a favor de la vida, quiere dar la discusión, pero lo que está diciendo es que lo que no están de acuerdo con él es que están a favor de la muerte. Claro, son asesinos. O sea que ya es una forma de decirlo que muestra cuál es la intención del gobierno y yo te voy a decir la verdad porque estuvimos haciendo números. La verdad que los bloques opositores, con los votos de los bloques opositores, no alcanza para modificar la situación actual con respecto a la despenalización, la interrupción del embarazo, del aborto. Lo que pasa finalmente es que lo que termina decidiendo que va a ocurrir es el oficialismo. El oficialismo va a votar en contra. O sea que vos fijate, dice vamos a discutir algo con lo que no estamos de acuerdo, con lo que tenemos la mayoría para evitarlo y quedamos en una situación donde en realidad estamos discutiendo nosotros solos. El gobierno de Macri, como siempre, no discute nada. Y me da la impresión de que hay que denunciar algo todavía más grave. Hoy en la Argentina el aborto es legal, es legal para determinados casos. No para violaciones, cuando corre riesgo la salud, ya sea físico, mental, de la madre. Ahí es legal. Y el gobierno de Macri, que hoy es el Estado Nacional, no respeta esa ley. No la respeta. O sea que ya lo que hay no lo respeta. De forma tal que uno se da cuenta que si ganara la posición contraria a Macri, tampoco lo respetaría. Y de la misma manera que han cortado los fondos para la educación sexual integral, ahora vienen a hablar de prevención, van a hacer una gran campaña de prevención para el embarazo adolescente, que es un grave problema. Porque el problema que tenemos en la Argentina no es si queremos o no queremos el aborto. es que el aborto existe. Lo que pasa es que los que tienen plata lo hacen clandestino en buenas condiciones y los que no tienen plata lo hacen clandestino en malas condiciones. Incluso si la ley los protege, porque en muchos lugares no se puede conseguir que el Estado lo haga, y se mueren muchísimas mujeres. Y la causa de muerte que planteaban el otro día, que eran pocos casos, 50, 100 casos, es porque alguien que practica un aborto ilegal, sobre todo en los sectores de menos recursos, que lo practican de formas muy peligrosas, lo hacen de todas maneras, pero después cuando llegan a un centro de salud o se mueren directamente o se mueren de una infección y no aparece como causa la intervención que le practicaron ilegalmente y clandestinamente y tal vez sin los recaudos necesarios, todo esto no aparece, sino que lo que aparece es la muerte por infección. Entonces hay muchas muertes que están subcontadas, subcontabilizadas en la estadística. Entonces este es un gran problema porque no podemos discutir qué queremos y qué no queremos. Lo que no podemos discutir es que hoy mueren muchísimas mujeres en la Argentina porque en todas las clases sociales, en todos los grupos sociales, esta es una práctica que se realiza. Pero el problema es que se realiza en muy malas condiciones cuando se trata de sectores de bajos recursos. Claro, estamos hablando de un problema más de desigualdad social, digamos. Seguro, seguro. Axel, hablando de... Perdón, y de un estado ausente con Macri. Claro. Que está Macri y ni siquiera se reparten anticonceptivos. Entonces son muy, pero muy, muy, muy mentirosos cuando dicen que quieren la prevención. Claro. Porque hoy esos programas que existían... No están más. Claro, mira, hay un programa de prevención del embarazo en el Ministerio de Salud Nacional que tenía 58 personas, quedan 19, echaron a todos. Claro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Son unos mentirosos. Son unos mentirosos. Son unos mentirosos.